Asegura Alvin Lesky que los griegos no configuraron ninguna teoría de lo trágico en el sentido de una trascendencia universal. Es decir, la tragedia nunca fue un género literario que buscara reconfigurar el concepto del mundo. Fue más bien una crítica social e inmiscuida con la realidad de la polis. Es común que se refiera que la intención de la tragedia era la expurgación de los sentimientos, la catharsis. Ello es cierto, pero solo en el sentido aristotélico, esto es, como un alivio a una satisfacción de aquellos afectos que el filósofo adjudica al hecho trágico, horror y compasión. Phobos cai eleos. No obstante, Aristóteles no le imprimió ningún efecto moral, mismo que como veremos procede de una concepción estoica que fue permeando a la tragedia posteriormente. ¿Qué es pues la tragedia? La representación de un instante de vida humana donde ese fondo oscuro que siempre la acecha como una amenaza a lo feliz y elevado, la inunda por un error que la precipita en la desgracia. Lo trágico puede residir en el mundo de los dioses y el dios y el hombre enfrentarse. Puede así también tratarse de adversarios que se levantan uno contra otro en el mismo pecho humano. Para que el hecho trágico se presente, existen una serie de requisitos. Dignidad de la caída e importancia de la altura de la caída. El personaje que sufre el descalabro debe ser un héroe, como ya apuntaba Teofrasto, y es por ello que el mito es la gran fuente de la tragedia. El mito es paradigmático y por ello puede alcanzar el entorno social cuya validez toca los tiempos modernos, aunque hoy en día la tragedia haya trascendido al plano de lo humano, mucho más extenso que el del entorno de una sociedad. Como lo trágico debe significar la caída desde un mundo ilusorio de seguridad y felicidad a las profundidades de una miseria ineludible, la altura desde donde ocurre la caída determina el sentido abrumador de la desgracia. Por ello, siempre está inmersa en un intenso dinamismo. Posibilidad de relación con nuestro propio mundo. La tragedia debe interesarnos, afectarnos, incumbirnos. Solo cuando existe la sensación de que lo expuesto nos afecta en lo profundo de nuestro ser, se experimenta lo trágico. Como vimos, la tragedia apunta a la inseguridad de lo humano y por ello es que este género no ha perdido vigencia. La aceptabilidad de la tragedia. El héroe trágico debe haber aceptado la desgracia en su conciencia y sufrirla a sabiendas, pues donde una víctima muda y sorda avanza la desgracia, allí no hay tragedia, pues la iluminación del espíritu y el consumirse en el fuego del sentir apasionado, es lo que se arraiga en la tragedia y en el sentir el héroe. La tragedia se ha caracterizado por el lúgubre requisito de lo indisoluble de su problema, al punto que Goethe aseguraba, todo lo trágico se basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pronto como la salida aparece o se hace posible, lo trágico desaparece. Sin embargo, hay tragedias como las euménides de Esquilo, la Helena o el guión de Eurípides en las que se puede hablar de un final feliz y no por ello pierden su carácter de tragedias. Para entender esta paradoja aparente, se recurre a la historia. La leyenda heroica de la cual abreva insaciable la tragedia generalmente relata un suceso lleno de sufrimientos. Bajo la presión de esta ley interna, la tragedia se convirtió en una obra de triste final, punto culminante en la cultura ática. No obstante, la concepción del mundo como sede de la destrucción sin solución e inexplicable, esto es, un conflicto trágico, no representa al mundo entero. La tragedia solo es la presentación de un instante de vida, un suceso parcial que finaliza con muerte y destrucción, pero que puede formar parte de un todo trascendente que le hace adquirir sentido en las leyes que rigen ese todo. Como veremos que es usual en la presentación en trilogía de las tragedias, cuando el hombre aprende a conocer esas leyes y a comprender su juego, lo trágico adquiere el carácter de conflicto con solución, la cual se encuentra en un plano superior donde se produjo precisamente la tragedia. Las fuerzas en pugna terminan por equilibrarse. Dicha búsqueda de trascendencia se relaciona con la culpa trágica, ese error que lleva al héroe a su estrepitosa caída. La culpa trágica no es una culpa moral hasta que la tendencia estoico-moralizante de Séneca no la desarrolló y el cristianismo y su conciencia de pecado terminó por delimitarla. Si bien es un rasgo que ya se prepara en tiempos clásicos, no tenía por qué influirla decisivamente. Fue tal el gusto por esta concepción que los estudios sobre la tragedia antigua tuvieron que dieron comienzo a tratar de dotar a esta de tal característica. Aristóteles ya mencionaba que la caída del héroe trágico se debía a una jamartía, una falta que no un pecado. El filósofo advertía que dicha jamartía no era de índole moral, pues el hombre que padece la tragedia no era perfecto, pero tampoco uno moralmente reprobable, rechazando así al héroe virtuoso y al malvado del drama didáctico que hasta hoy perseguimos. El héroe trágico es simplemente un ser humano. Solo se despierta nuestra compasión, el eos, cuando la desgracia de ese héroe es inmerecida, anaxios, cuando es una falla en la que cualquiera puede caer. Esto es, una falta en una decisión importante, producto del embrollo en el que se encuentra. Ahora bien, no puede eliminarse que el trágico clásico no tomara en cuenta la culpa moral, pero su obra cala más hondo que el simple desequilibrio entre la culpa y la expiación. Esto es claro cuando se nota que Aristófanes en Las ranas, comedia donde Dioniso busca el mejor de los tragedistas, adjudica el premio a Esquilo precisamente porque adoctrinando al pueblo reporte el mejor provecho a la polis. Con seguridad, esta es una aportación de la sofística, pero no perdió validez hasta hoy. Sin embargo, hay que distinguir entre una tendencia educadora y un efecto educador. Aristóteles apunta que el sufrimiento trágico es inmerecido o al menos producto de un error que no de un pecado, noción que pronto fue olvidada o pasada por alto. Es tal como señala Nietzsche, nuestra atrofia racional es la que nos ha cerrado el acceso a lo trágico. No todas las desgracias proceden de ir en contra de las leyes morales, los errores traen consecuencias. A toda causa hay un efecto. Lo trágico solo se presenta cuando el conflicto no haya solución en una esfera sino superior, donde se equilibran las fuerzas en pugna. La tragedia es una actitud ante la visión del mundo. Es un juicio personal que los orígenes del teatro siguen estando en la oscuridad, a pesar de que desde antes de Aristóteles hayan existido esfuerzos por descubrirlos. Como toda gran invención de la humanidad creo que nunca los podremos afirmar con certeza, pues sus orígenes parecen remontarse un pasado iletrado e inmemorial. No obstante, a la luz del trabajo exhaustivo de investigación realizado por Francisco Rodríguez Adrados en su obra Fiesta, Comedia y Tragedia, y luego de confrontarlo con otros teóricos, les explonde su hipótesis al respecto pues la considero la mejor opción dentro del abigarrado conjunto de propuestas de resolución al fenómeno trágico y cómico. Cuando se descubrió la poética de Aristóteles, los investigadores del fenómeno trágico se maravillaron con las afirmaciones del filósofo e inmediatamente las dieron por ciertas, construyendo a partir de ellas las más sofisticadas formulaciones sobre el origen y la evolución del teatro, aun cuando Aristóteles no haya tenido el más mínimo interés por exponer una teoría. En la poética 1449a, Aristóteles afirmaba que la tragedia derivaba de los solistas del ditirambo, mientras la comedia lo hacía de los himnos fálicos, y ambos formaban parte de los rituales en honor de Dioniso. No obstante tan categórico señalamiento, nada en el ditirambo dionisiaco explica las referencias a temas heroicos en la tragedia, ni de sus elementos trénicos que más bien apuntarían a ritos mortuorios. Por su parte, los himnos fálicos no resuelven rasgos fundamentales de la tragedia como los agones o enfrentamientos del coro o coros, entre ellos o con el autor, o la parábasis del mismo coro que ya estudiaremos. Asimismo, cabe apuntar que Aristóteles analizaba los géneros teatrales, tragedia, comedia y drama satírico de manera aislada, sin reconocer sus relaciones y su claro origen en común. La razón de tales incongruencias es muy simple. Aristóteles nunca pretendió escribir una historia del teatro, mucho menos hacerlo sobre la base de una documentación, sino que elaboró sus hipótesis de acuerdo con su teoría de la entelequia, aquella que puntualiza que todo debe alcanzar su correcto fin. Telos, para realizarse entonces de la mejor manera, para alcanzar su verdadera naturaleza, fisis. Así, el filósofo afirma que la tragedia y la comedia tuvieron un crecimiento, auxesis, mismo con el cual alcanzaron su propia naturaleza. ¿De dónde obtuvo Aristóteles el material para sus afirmaciones? De lo que parece un hecho simple, el teatro tenía un núcleo lírico coral y se enraizaba en el culto a Dioniso, así que tan solo era preciso abordar la lírica de Dionisiaca y elegir los dos géneros más próximos a la tragedia y la comedia. De tal suerte que su análisis resulta a todas luces incompleta. Tragedia, o canto del macho cabrío, Tragodós, de Tragós o de, como término, no solo llevó al filósofo a rastrear los orígenes de esta en el culto a Dioniso, sino a relacionarlo con los sátiros, figuras medio-humanas, medio-animales, que servían de compañeros al dios. Aristóteles, ante este hecho, propondrá, a pesar de haber afirmado antes que la tragedia provenía de Titirambo, que ésta se origina del satiricón. Esto es, un drama burlesco cuyo coro estaba integrado por esos seres. Más, ¿cómo imaginar que un grupo de festivos sátiros comenzaran a llorar a un héroe caído? Aristóteles no se planteó tal dilema, pero sí lo hizo el filólogo alemán Vila Móvitz, quien realizó una intrincada teoría para enlazar las afirmaciones aristotélicas con este hecho aparentemente contradictorio. La respuesta fue fácil. Existió un antiguo coro de machos cabríos, es decir, sátiros, que cantaron un ditirambo. Para ello, Vila Móvitz argumentó con un pasaje de Heródoto, sobre lo que él interpretó como un coro de sátiros cantando a un héroe. Literalmente, Tragikoi Horoi. A ello, unió la mención Tardía de la Suda, donde el poeta Arion, que había enseñado a un coro, a cantar el ditirambo. Así, el filólogo supuso un ditirambo de sátiros. Luego se heroizó y sería complementado por el yambo, aportación de Tespis. Vila Móvitz es una de las grandes figuras de la filología clásica. No obstante, su teoría es fácilmente rebatida por Rodríguez Sagrados, con su propia investigación de la siguiente forma. Primero, los coros trágicos del héroe mencionados por Heródoto no tienen ninguna relación con los sátiros. Es una interpretación forzada del adjetivo Tragikoi. Segundo, tampoco existe relación entre el ditirambo, el canto que celebra el arribo de Dioniso, y los sátiros o un coro de héroes. De tal suerte, la única veracidad en todo esto es que la etimología de tragedia sí está relacionada con macho cabrino. Polux afirma que los sátiros, tanto como los silenos, suelen aparecer con la tragué, una piel de cabra atada a la cintura. Argulle Rodríguez Sagrados que el término Tragoi podría convertirse en sinónimo de estos seres sin que para ello fuera indispensable su aspecto caprino, sino el uso de la prenda. Los Tragodoi, los coros de Tragoi, debieron ser parte fundamental de los dramas satíricos, y la palabra tragedia es un derivado más reciente. No por ello hay que suponer una evolución desde el drama satírico de corte burlesco a la seriedad de la tragedia, pues sería caer en la teoría del enteleque aristotélica, admitiendo además una infravaloración de lo cómico burlesco. Tampoco hay que vincular a los Tragodoi con Dioniso, pues hay testimonios arqueológicos de estos en relación con otras deidades como Afrodita, Perséfone y Hera. La búsqueda de reafirmación a la teoría de Aristóteles no solo arrastró a Vilamovitz, sino también a otros investigadores como Pátzer y Del Grande a buscar en el culto a los héroes, proponiendo complicadas construcciones desde los coros de Tragodoi a los elementos del culto heroico sin ninguna base real. Meras suposiciones de mezcla entre dos géneros. El problema de fondo en la teoría aristotélica parece que yace en la teoría misma del filósofo. Aristóteles desdeñó las hipótesis sobre el teatro y la poesía en general antiguas que apuntaban a que era producto de un entusiasmoso, es decir, una inspiración divina, una manía, tal como la que se presenta en la mántica o el amor, una liberación que supera al individuo y lo compele a un nuevo conocimiento. En la base de dicha teoría antigua se encontraba la mimesis y la catharsis, las cuales fueron desestimadas por el de esta gira como modo de operar del teatro. Mimesis es un cambio de personalidad, el cual se experimenta en ciertos rituales en donde los fieles se sentían encarnaban en ellos otros seres, ya animales, ya dioses, ya héroes. Platón, maestro de Aristóteles, rompió este vínculo positivo de la mimesis y la catharsis al afirmar que no había moralidad en la imitación, pues se alejaba de la verdad. Aristóteles no se enfrentará abiertamente a su maestro y solo recurre a la catharsis como un efecto liberador de las emociones contradictorias del terror y la piedad. No obstante, la catharsis era un concepto médico-religioso, pues se consideraba que ciertos ritos orgiásticos conllevaban una magia homeopática que curaba espiritualmente. Pero los teóricos de la música comenzaron a presuponer la música orgiástica como de influencia negativa, proponiendo entonces una música seria, hecho que ya hemos estudiado en la diatriba entre el empleo de la flauta y la cítara. Así, el que interpreta o escucha puede verse afectado benéfica o perjudicialmente. Sobre esta base tan prejuiciosa es que Aristóteles elevará su teoría de la entelequia de la tragedia y la comedia, atribuyendo a una el elemento liberador, la comedia, y a otra el educador, la tragedia, revalorando la mimesis y la catharsis desde lo que, tal vez, fue su origen verdadero, el rito. Si bien los orígenes del teatro cómico y trágico se relacionan entre sí, aquí los estudiaremos por separado a fin de clarificar sus diversos estadios históricos. No obstante, hay noticias antiguas que vinculan a la tragedia con la comedia, proponiendo rituales mixtos donde los elementos hilarantes o burlescos se unían a lloros y lamentos. Paulatinamente dichos rituales se especializarán en uno u otro aspecto. Junto a estas noticias, los especialistas, siguiendo la teoría platónico-aristotélica, propugnan por la existencia desde siempre de un género serio y otro festivo. Línea recta de evolución que ha encabezado las teorías filológicas del teatro. En Grecia existía una tradición que enlaza el origen de la tragedia con el comos campesino, los grupos que danzan y cantan, de carácter festivo y burlesco. Dichas fiestas campestres debieron ser o estar integradas por elementos alegres y serios, que de hecho son omnipresentes en todo culto y que se transforman de manera continua. Rodríguez Sadrados está convencido de que los orígenes del teatro están en rituales muy diversos y muy difundidos por toda Grecia, y que es inútil buscarlos en él de manera pura, esto es, tratar de identificar exactamente de qué ritual proviene y en dónde concretamente se produce. No obstante, si se acepta a priori que el teatro tiene una raíz dionisiaca, no resulta adecuado forzar el vínculo de esta religión de corte campesino y alocado con el doloroso treno heroico que aparece como el otro elemento preponderante de la tragedia. Para ello, hay que suponer con el quilólogo español que la religión dionisiaca fue albergando en su seno toda clase de rituales miméticos, incluyendo los de corte heroico, al tiempo que adoptó también otros elementos rituales como la presencia de sátiros, silenos, ninfas y un largo etc. El estudioso alemán Kohler, en su libro Mimesis, ha argumentado que en la religiosidad de Elena la representación o mimesis era usual, sobre todo en las danzas, donde se mimaban ritos tan disímiles como luchas guerreras, el recorrido del laberinto o la hierogamia o matrimonio sagrado. Se realizaban en torno a una divinidad como Artemis o Afrodita por parte de verdaderas colectividades o fiasos y también se realizaban competencias agonales entre coros. A este respecto, Schreckenberg ha puntualizado el uso de los verbos griegos para iluminar el hecho ritual. Los verbos empleados para ello son drao y orgeomai, hacer y marchar con ritmo, danzar, respectivamente. Pronto se entendieron como sinónimos y así drao señala toda acción en que participa el movimiento del cuerpo y muy especialmente la acción sagrada y la danza. De él proviene el término drama, que debemos entender más como una pantomima. Y de orgeomai, el de orquesta, el sitio donde se realiza tal pantomima como parte del coro. El coro mimético de carácter sacro es una solución viable a los orígenes prístinos del teatro. Sin embargo, quedan pendientes numerosos problemas, como la relación entre estas danzas y las que fueron acompañadas de canto, así como el paso de dichas danzas a la representación por actores. Finalmente, estaría la diversificación de estas en los tres géneros teatrales que conocemos. Por ello, hay que concluir que no todo ritual mimético debió derivar en el teatro. Muchos quedaron detenidos en el nivel pantomímico o lírico y otros se integraron al ritual mistérico. Es teoría, pues, de Francisco Rodríguez Adrados que el teatro griego arranca de elementos rituales donde interviene un coro, realizando una acción mimética en la que participan actores que salieron del mismo coro en un desarrollo a partir del exarconte o conductor de ese coro, el corifeo. En dichos coros hay un diálogo coro-corifeo y coro-actor, el cual se convierte en el núcleo original del teatro. El coro teatral es un como, es decir, un grupo que danza y canta, y por medio de los cuales se presenta el diálogo agonal, centro constitutivo de la tragedia y la comedia. Las distintas organizaciones de las unidades elementales de la actuación del como, la danza, el canto, la mimesis, etc., crean los distintos tipos de fiestas y las distintas fiestas, así como los distintos géneros teatrales y las diversas posibilidades dentro de los mismos. Paralelo al desarrollo coral está el lírico. De la lírica ritual nace la lírica literaria y la lírica teatral. Ambas presentan elementos dialógicos, corales e individuales, predominando los primeros en el teatro. La lírica influenciará al teatro lo mismo que la épica. De tal suerte, no hay un ritual que explique por sí solo alguno de los géneros teatrales. Su vínculo es delicado y complejo, pero innegable. El teatro generaliza la mimesis y logra creaciones individuales, artísticas. En él, el pueblo deja de ser actor para convertirse en espectador íntimamente afectado por lo que ocurre en la orquesta, que revierte en forma simbólica sobre toda la ciudad. El paso del rito al teatro es gradual y fue iniciado en la época pre-teatral. En él se fueron seleccionando los elementos rituales que en un principio respondían a un significado mucho más amplio, un significado que universalizaba la acción ritual, misma que asimilaba lo animal, lo humano y lo divino. El ritual se mitifica, es decir, se minimiza el simbolismo y se acentúa la coherencia del contenido. Si hay un ritual que pareciera estar más cercano al teatro, es el de Dioniso. No obstante, como afirma Drados, el mito teatral tiene muy poco de dionisiaco. ¿Cómo pudo entonces vincularse con este dios una serie de mitos tan diversos? Tal vez porque no estuvieron vinculados a él desde el inicio, sino que pasaron con él al momento en que absorbió a otras divinidades. Para Rodríguez Drados, el ritual agrario es la base de toda la literatura lírica y teatral, dato que otros eruditos como José Alcina le recriminan, argumentando que aquello que explica todo no explica nada. No obstante, considero que el trabajo de Drados resulta puntilloso y muy probable, mejor expuesto y sustentado que las hipótesis sobre un simple origen dionisiaco, forzando los elementos de este culto y sus vínculos literarios, como el titirambo, a los que presenta la tragedia y la comedia. Finalmente, el culto a Dioniso es también un ritual de corte agrario que celebra la muerte y el resurgimiento de la vida, simbolizada en ese dios que muere real o simbólicamente para luego renacer. En las fiestas que celebraban dicho acontecimiento estacional, era común el empleo de concursos lírico-corales. Paulatinamente, este aspecto literario comenzó a tratar sobre material épico-heroico. Tespis, o Pisístrato, idearon para las grandes dionisias un concurso de especialistas sustancialmente diferente de lo hecho hasta ese momento, la tragedia. Para sustentar esta hipótesis, el filólogo español refiere que la lengua empleada para los corales en la tragedia es la doria, en tanto que las partes recitadas son joneas, tradición unida a innovación. La tragedia es un acto de culto de la ciudad, trata temas ciudadanos, enseña al pueblo ateniense y busca implícita y aún explícitamente abundancia, paz y felicidad para el mismo. Todo ello no es sino reflejo de la base ritual de los cultos de fertilidad que celebraban este mismo principio, universal en la fiesta, citadino en el teatro. La tragedia es, pues, una creación individual a partir de múltiples fiestas agrarias. En ella comenzarán a destacarse los tragodoy y sus taparrabos caprinos, mismos que darán nombre a la celebración de corte ritual y de espectáculo. Dichos coros danzarines comprendían a toda una serie de comunidades míticas, sátiros, silenos, curetes, coribantes, ninfas. Los coros de tragodoy representaban lo mismo tragedias que dramas satíricos y su aspecto pintoresco resultó más útil para definir, siempre según Rodríguez Adrados, al nuevo ritual. El mito heroico se fue infiltrando en los rituales agrarios por medio de la identificación del héroe con el dios símbolo de la vida. De hecho, los héroes comenzaron a revestir cada vez con mayor intensidad ese carácter de vínculo entre la existencia mortal y la inmortal. El mito heroico es el tema tanto de la tragedia como del drama satírico. El hecho de que éste se representara después de la tragedia sigue el orden ritual de que, al elemento serio, continúe uno burlesco. El origen de ambos géneros a partir de estos ritos de tragodoy heroicos parece sustentado. De tal suerte, los tres géneros teatrales griegos tienen un origen en común. Los tres tienen también como elemento de unión el tema de la salvación de una ciudad o una comunidad representada por el héroe y su coro, todo auspiciado por la libertad de expresión y la crítica que sólo otorga el ambiente festivo, cuyo ideal pacifista queda exaltado. Todo ello, sea cual sea el resultado, puede ocurrir a través del dolor y la muerte y entonces hay tragedia, o del dolor del mundo que puede expresarse mediante la risa y la liberación provisional y fingida de la fantasía y hay comedia y drama satírico. La tragedia y el drama satírico no son comprensibles de manera aislada, ambos provienen del mismo principio de danzas de tragodoy con elementos heroicos. Sin embargo, los elementos burlescos del drama fueron contrapuestos con los serios de la tragedia y se fue creando una escisión que fue separando cada vez más los dos géneros, aunque nunca lo suficiente para ser tratados de manera individual, como se ocurrirá con la tragedia. La polarización de estos géneros nacientes tenderá a definir a la tragedia de manera más estrecha, tanto en lo formal como en el contenido. Influenciada por la epopeya, la tragedia idealizará el tema del dolor y la muerte del héroe, el cual adquiere con ello una dignidad que ya no se aúna con facilidad a los medrosos sátiros del drama. No obstante, la tragedia todavía conserva rastros de su principio alternante de serio y cómico, mismos que no eran opuestos. En la tragedia clásica aún hay héroes que proceden con engaños. Ciertas historias conservan el gusto por la parodia, los ataques virulentos de palabra y de obra son comunes, y el sexo, aunque velado, se halla en el fondo de algunas piezas. Incluso el éxito triunfal de muchas tragedias resuena al final feliz de la comedia, y me atrevo a sugerir. Tal vez responden algo al lugar final que ocupa el drama satírico en la trilogía trágica. La gran creación griega, la tragedia, nace de esos rituales sagrarios, que a través del agón y el duelo se interesaban en la naturaleza y luego en la vida humana. Como decía Aristóteles, La tragedia tendió a la seriedad, pero ello fue un proceso donde lo cómico, tanto el drama como la comedia, estaba presente, porque provenían del mismo principio. Solo un proceso de enfrentamiento llegaría a polarizar el sentido trágico del teatro antiguo. De los ritos arcaicos que representaban las alternancias de la vida y la muerte vegetal, mismas que fueron identificadas con las de los animales y el ser humano, se comienza a estimular, merced a la magia, el triunfo de las fuerzas favorables. De estos rituales se ha pasado un espectáculo que despliega ante el público por medio de paradigmas las alternativas entre risibles y aterradoras de la vida humana. Es una enseñanza de tipo religioso la que se imparte al público que participa por medio de la mimesis que actúa en él. Esta participación no es para liberarse del miedo y el terror, como lo plantea Aristóteles racionalmente, sino para poder vivir íntimamente, en el tiempo limitado de la fiesta, las situaciones extremas de la existencia del hombre, tanto lo grotesco como lo terrorífico, para así experimentar sentimientos reprimidos y profundos. La ciudad es el punto de arranque del teatro ateniense, de la vida inserta en ella, de su angustia y salvación. El héroe y el coro que lo acompaña quieren salir del problema inextricable que los aqueja. Muchas veces la solución salvadora es desastrosa para otros y aún así debe imponerse. En otras ocasiones la aparente salvación es la ruina del que la intenta porque choca con las restricciones puestas por una ley divina. Lo esencial es que el héroe, viva o muera, venza o sea derrotado, experimente el dolor. La tragedia evolucionará a lo largo del siglo V y de los problemas colectivos pasará a los particulares, todo ello producto del individualismo del periodo. La caída del héroe absorbe toda la filosofía de la epopeya y de la lírica, donde se medita sobre el destino humano en un mundo misterioso en el que el hombre se mueve en angustiosa soledad. Siguiendo el sentido sacro de que cuando algo muere, algo más nace, el teatro ateniense explora cada vez con más ahínco por qué mueren, o peor aún, por qué mueren los que triunfan. Hay luego una posición hedonista que se desentiende de los problemas generales o impone una solución al servicio tan solo del beneficio individual basado en la paz y la abundancia. La inteligencia, el ingenio e incluso la inmoralidad comienzan a ser valoradas. El que osa a tales empresas es un héroe, representante del tipo superior del hombre del siglo clásico. Toda la especulación griega sobre el hombre proviene de aquí y continuará luego en la filosofía cuando el teatro, como antes la epopeya y la lírica, se estreche tanto que la especulación deba continuar en la prosa. Gracias por ver el video.